Hola, bienvenidos a Estación Sock. Hoy me encuentro desde el centro de cocina a distancia Seat Medellín, aquí en la zona occidente. Saludamos a nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio NAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Igualmente a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales como arrobaunad.sock en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube en la zona occidente. Hoy está con nosotros Harvey Augusto Escobar, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades Exal de aquí, del SEA Medellín, del programa de gestión deportiva. Él nos hará un recuento hoy de lo que fueron las Olimpiadas Unadistas y estará con unos invitados muy especiales. Bienvenidos pues a Estación Sock. Un abrazo cordialísimo. Las Olimpiadas Unadistas fueron un espacio para integrarnos, para conocernos, para reconocernos, para disfrutar del deporte y el buen aprovechamiento del tiempo libre. Un espacio pensado desde bienestar universitario, desde el liderazgo nacional de deporte y recreación y que cumpliendo las diferentes etapas logró llevar a las personas a lo profundo a mostrar sus capacidades atléticas, físicas, deportivas, pero eso nos deja también valores importantes como el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina. Este programa especial de Estación Sock, con nuestra coordinación de Rosenberg Molina, nos lleva a conocer esas experiencias de vida, a escucharles a esos deportistas que siendo entrenadores, que siendo docentes, siendo estudiantes, diferentes, bueno, diferentes roles. Aquí vamos a encontrar monitores. Los hicieron ponerse la camiseta de la UNAD vistiendo los colores de la zona occidente. Vamos a tener un especial con diferentes personajes. Aquí estamos conectados con Angélica Rocío Bonilla Porras, con Armando Henao Plaza. También tenemos otras notas preparadas y se irán conectando otras personas que de igual forma nos contarán su historia con respecto a estas Olimpiadas Unadistas. Arranquemos con las damas. Angélica Rocío Bonilla Porras. Atletismo es la disciplina que le convocó. Recuerdo hizo parte desde la zona porque hubo primero unas eliminatorias y en la Universidad de Antioquia se empezó a construir esa historia de las Olimpiadas Unadistas. Allí le recuerdo, estuvimos presentes. Fue ese primer vistazo para encontrarnos con muchos de los docentes, estudiantes y allí la vimos donde se celebraron las eliminatorias y allí clasificó. Angélica, qué bueno volvernos a reencontrar. Eso fue antes, ahora es el después de las Olimpiadas Unadistas. Un abrazo fraterno. Hola Harvey, buenos días. Muchas gracias. Sí, así fue. Empezamos con esa primera convocatoria para inscribirnos. Cuando inició todo el proceso de las Olimpiadas Unadistas, yo ya venía practicando atletismo desde hacía varios meses y decidí inscribirme. Y como lo mencionas, hubo un primer espacio para hacer esas eliminatorias, primero a nivel local, posteriormente a nivel zonal. Y bueno, ya llegar a la fase nacional, que fue muy emocionante. Vale la pena recordarlo porque las Olimpiadas Unadistas se están haciendo desde el año anterior. Pasaron muchos meses, entonces uno pasa por la mente de la persona, el sueño, voy a clasificar, voy a ponerme a prueba, voy a viajar, voy a estar entre los que representan a la zona. Todo un orgullo haber podido representar a la zona occidente de Angélica. Sí, Harvey, la verdad pues fue muy contenta. Fue algo pues que de pronto uno a veces no se imagina. Obviamente de pronto también uno sabe que se puede enfrentar a muchos competidores. En el caso de la zona, digamos que no hubo demasiados en la rama del atletismo, muchos competidores, pero ya a nivel nacional sí vimos la cantidad, tanto en la categoría femenina como en la categoría masculina, y pues personas con unos talentos muy fuertes, pero pues muy orgullosos de representar a la zona, como bien lo dice. Bueno, ahorita vamos a profundizar en esa historia de vida, en el rol que cumples en la UNAD y algunas anécdotas particulares. Vamos a saludar a Armando Henao Plaza de la disciplina de tenis de mesa. Armando, un abrazo cordial, bienvenido a Estación Sock. ¿Y qué puede resumir de esa experiencia? Y hablo de todo el recorrido, ¿también tuvieron eliminatorias? Harvey, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. De verdad que un orgullo enorme de representar a la zona en mi modalidad de tenis de mesa. Estuve súper impactado desde el inicio, desde que iniciaron esas Olimpiadas, porque nunca me imaginé que hubiera un campeonato tan organizado, tan bien preparado. Y la verdad, nos sorprendieron a todos. Créanme que nos sorprendieron y fue algo espectacular. Me sentí como en París en este momento, pues en las Olimpiadas Mundiales. Créanme que sí. Me alegra escucharlo y emociona, porque esa es la idea. Vivir una especie de Olimpiadas al mejor estilo, de que ustedes se sientan referentes, parte importante de exaltar ese espíritu deportivo. Uno ve particularmente en el SEAL Medellín, ve allí la gente practicando tenis de mesa. Pero una cosa es vivirlo de forma recreativa y otra muy diferente a hacerlo competitivo, representando a la zona, al centro. Hablemos un poco, Armando, de su rol en la UNAD. Conozcamos un poco, antes de ser deportistas, son estudiantes, son docentes, cuánto tiempo vinculados a nuestra universidad y de qué manera, Armando y luego Angélica. Sí, claro. Bueno, yo soy estudiante de Comunicación Social. Ya estoy, ya termino este semestre todos mis cursos, gracias a Dios. Vengo desde el 2021, homologueo una parte de la carrera. Entonces, ya estoy cerrando ciclos, los últimos meses de preparación para los grados finales. Seré participante de egresado en el 2026 para las próximas Olimpiadas. Entonces, mucho más motivado para seguir entrenando, para seguir metiéndole ganas al tenis de mesa. Y creo, espero, que sería uno de los campeones próximos en el 2026. Bueno, con razón esas habilidades comunicativas, colega. Qué bueno poderle ver también en estos espacios, fortalecer esas conexiones, esas capacidades que ustedes también nos demuestran. Nos da orgullo de verdad escucharles. Ahorita lo voy a poner a entrevistar a otro de nuestros invitados que ya se conecta con nosotros. Así que ahorita nos mostrará también sus facetas desde la comunicación. Angélica, su rol en la universidad y su experiencia asociada a nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia. Sí, Harvey, yo soy docente. Estoy adscrita a la Escuela de Ciencias de la Salud. Soy profe de un curso que es transversal a todos los programas de la escuela. El curso de Biología Celular y Molecular. Y estoy en la universidad desde el año 2017. He estado vinculada como docente ocasional. Entonces, pues, muy contenta todos estos años en la universidad. Bueno, ya vamos sumando entonces estudiantes, próximos egresados, docentes. Eso nos muestra también lo amplio de todo este tema de la representación unadista. Y Dinael Barrera está allí como con algunos temas técnicos, pero seguramente en cualquier momento volveremos con él para conversar. Armando, ¿qué le asombró? Porque utilizó palabras de sorpresa. ¿Qué le asombró al ir a Bogotá? El encontrarse con las otras delegaciones, con el nivel, con la organización, con conocerse con tantas personas, docentes, estudiantes, administrativos, egresados. Entonces, cuéntenos un poco de esa sorpresa, ya que hace gala de la buena comunicación. La verdad, me sorprendió. No pensé que fuera tan enorme este evento. Cuando llegamos a Bogotá, nos encontramos con una cantidad de personas uniformados, con una actitud muy, muy bacana, apoyando sus equipos. Y la verdad, súper emocionado y obviamente uno comienza los nervios a jugarle un poco, porque era tan enorme la cantidad de apoyo que tenían las otras zonas y también mi zona. Entonces, fue una presión bastante, muy significativa para mí en lo personal, obviamente. Y creo que esta diversidad y este encuentro de culturas nos deja ver muy en alto hacia otras universidades, hacia otras instituciones. Y creo que esto va a resonar en todo el país. Esto va a llamar mucho la atención. Y pues, para ser primero y para ser una prueba piloto, fue un éxito total en realidad. Y créanme que conocí muchas personas. Me hice amigo de aproximadamente cinco o seis personas que nunca había conocido en mi vida. Y la verdad, qué gente tan buena, tan bonita energía que tienen las personas que están en la UNAD. Conocí también a mis tutores, algunos tutores de comunicación. Nunca los había visto en persona y son increíbles. Créanme que me llevo una buena perspectiva de lo que fueron los juegos y la organización como tal. Y primera vez que conozco personas en físico, porque pues esta modalidad es 100% virtual. Y pues, de verdad que una bonita amistad se conformó desde los juegos. ¡Siempre que llegamos! ¡La gente nos pregunta! ¡La gente nos pregunta! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Y le respondemos! ¡Y le respondemos! ¡De lo bueno a lo mejor! ¡De lo bueno a lo mejor! ¡Ocidente sí, señor! ¡Ocidente sí, señor! ¡Ocidente sí, señor! ¡Ocidente sí, señor! Bueno, esa sea la oportunidad también para exaltar, agradecer, reconocer ese liderazgo nacional de Javier Pulgarín al Frente de Deportes y Recreación. Cristian Camilo, por supuesto, en la zona. Asimismo, al doctor Edgar Guillermo como vicerector. Recuerdo cuando estaba apenas comenzando con esta idea, nos empezó a contar y se ha logrado. El aplauso de todos ustedes para nuestro vicerector, que se escuche que en ese momento recibe la llama olímpica y hace entrega, en ese momento, de esa llama olímpica, a nuestra lideresa, Elisenia Arias. Recibe nuestro gerente de talento humano, el doctor Alexander Cuestas. Para nuestra doctora Claudia Teresa Vargas, directora de la zona Bogotá. Y la entrega, la doctora Laura, directora de la zona Centro Oriente. Un aplauso para la doctora Blanca Dilia Parrado, directora de la zona Amazonía, Orgogía, quien recibe la antorcha. Y la recibe nuestra zona Centro Sur. Un aplauso. No se sintió casi la zona Centro Sur. Un aplauso, por favor. La recibe nuestra zona Caribe. Y el turno es ahora para la zona Occidente. Un aplauso, por favor. La doctora Playa. Recibe nuestra doctora Marta, la doctora directora de la zona Centro Boyacá. Ya vamos finalizando este recorrido de nuestra antorcha. La doctora Gloria, directora de la zona Sur. ¡Sus! 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 Y finalmente, doctor Hoover recibe en representación de la sede nacional. ¡Sus! ¡Sus! Nuestra directora Edgar Guillermo la antorcha para iniciar y para darle apertura oficial con la llama olímpica a esta fase final de las primeras olimpiadas sundalistas. ¡A la encender la llama! ¡Sus! 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 La emoción, la emoción, el espíritu humanista, primeras olimpiadas humanistas, cada zona presente, gobernante entero, cada zona representa una región de nuestro país. Al encender esta zona olímpica, como vicerector de servicios a aspirantes, estudiantes y empresarios de la UNAM, en nombre de nuestro querido maestro rector, declaro abiertas las competencias de esta fase final, que entregará los primeros ganadores de las olimpiadas humanistas. Felicitaciones y muchos éxitos. Y en ese momento se enciende la llama olímpica aquí, en el Coliseo Compensar, del Centro Urbano de Recreación, CUR. Irinael Barrera y Dennis Weymar Baloyes también se conectan con nosotros para este programa especial sobre las olimpiadas humanistas. Irinael Barrera hace parte de los consejeros, otro de los roles. Ya hemos escuchado estudiantes, docentes, pero los consejeros, que son esas personas que están en conexión permanente, escuchando, atendiendo, aconsejando, con un rol bien singular, bien especial dentro de la estructura de la UNAD. Participó del fútbol, mi querido Irinael, qué gusto saludarlo, psicólogo de profesión. Seguramente le quisiera hacer una pregunta también desde la salud mental, desde el bienestar, desde lo que usted conoce de la psicología. ¿Cómo aportan este tipo de actividades a la integración, al bienestar de las personas? En este caso, la familia unadista. Irinael, bienvenido. Profe Harvey, muy buenos días. Muy buenos días a los demás profes y también monitores que nos acompañan en este espacio. La verdad, es una muy buena pregunta porque dentro de esos aportes, tan pronto me sumé e hice parte de este equipo. Y ese choque también cultural que ya venían hablando, y pues me excuso también por la demora, porque tuve unos problemas ahí técnicos. Creo que el sentido de pertenencia, y en algún momento se lo llegué a mencionar con él, se lo mencionaba el vice. El sentido de pertenencia que también se adquiere en este tipo de escenarios es enorme. Tuve que encontrar compañeros deportistas que enfrentabas de otras zonas, entonces desde zona Caribe, desde la zona Sur, desde la zona Centro Sur, desde la zona Centro Boyacá, y poder competir como de manera sana fue también algo muy interesante. Y encontrar también ese sentido de pertenencia con la misma universidad en otras regiones geográficas del país, e incluso pues apartadas desde la que estamos nosotros, ¿cierto? Entonces fue como algo muy, muy chévere. Fue Pidinael, que hablábamos entre amigos, fraternalmente, vimos todo ese proceso, porque ustedes entrenaban e hicieron partidos amistosos en la Universidad de Medellín, en el Politécnico Jaime Saza Cadavid. Digamos, fue un proceso también de agruparse como equipo. La UNAD pregona sobremanera el aprendizaje colaborativo, pone trabajos constantemente para que aprendamos habilidades para la vida, pero el deporte es un escenario para fortalecer precisamente ese tipo de aprendizaje, decidida a él. Profe, claro que sí. Y dentro de esos aprendizajes creo que el trabajo en equipo fue una de las herramientas que vimos en mayor medida. Yo la verdad, y lo hemos hablado con el profe Harvey, no soy muy habilidoso con el balón, si a eso vamos, pero entonces poderse ajustar con los demás compañeros que sí lo son, el caso de Dennis, quien desborda mucho por las bandas y pues tiene una excelente pegada, entonces poder ajustar como los que no son tan habilidosos con los que sí lo son y enfrentar diferentes adversidades. Fue el caso de las lesiones, incluso a Dennis pues también le pasó factura y a otros creo que teníamos más de medio equipo lesionado porque era un partido casi que de manera diaria que teníamos que asumir. Entonces también en algún momento la bronca que surge por cómo se va dando el trámite del partido, porque el gol no llega, por el error de pronto defensivo. En un primer momento se llegaron a ganar los dos primeros partidos, lo cual nos permitió avanzar a la fase final, pero ya en esa fase final las lesiones no nos permitieron obtener como los mejores resultados. Tuvimos dos derrotas, pero entonces sí ya en esos dos últimos encuentros encontramos un poco las broncas, pero ya un poco por la lesión, el cansancio, pero entonces saber construir en equipo es un desafío constante y bueno, también esa fase preparatoria que nombrabas en el primer momento, Profe Harvey, también nos fue dando como una experiencia y poder lograr como ese ajuste en el trámite de los partidos. Voy a volver con Angélica Rocío Bonilla, con quien abrimos este especial. Después pasaré con Sandra Milena Galvis y Deinis Uveimar Baloyes. Por supuesto, Armando, que ya nos ha dado su punto de vista también. Angélica, nos contó Armando que como estudiante próximo a egresar le sorprendió mucho conocer a tantas personas. Para un docente también queda esa percepción de poder integrarse con otros docentes, de poder conocer a sus estudiantes. ¿Alguna anécdota curiosa que le haya pasado en este viaje a la ciudad de Bogotá, a las Olimpiadas Zonadistas? Sí, sí, Harvey, para nosotros también fue llamativo porque sobre todo en el caso de los docentes que están ubicados en otras zonas, por ejemplo, que siempre el contacto con ellos es a través de las reuniones virtuales o los encuentros sincrónicos. Entonces, por ejemplo, coincidencialmente, yo estaba participando en atletismo con la directora del curso de Biología y me dio mucha alegría verla. Yo no la conocía en persona, pero había interactuado durante muchos años con ella porque en varias oportunidades ha sido directora del curso. Y bueno, por un lado, conocerla personalmente, pero además saber que estábamos en el mismo deporte que nos gusta, digamos, tenemos esa afinidad por el atletismo. Pues fue algo como muy emocionante. También tuvimos espacio, pues tuve espacio para conocer otros docentes de la escuela que estaban también participando en el atletismo y pues poder, así fuera por unos minutos, compartir un espacio. También en el encuentro de cierre, me encontré con varios líderes de la escuela que vuelvo y repito, pues solo interactuábamos con ellos virtual. Entonces, pues sí fue muy emocionante y lo que mencionaba Armando de la organización, porque pues la verdad, sí, todo el evento estuvo muy organizado, tuvieron en cuenta cada detalle, el alojamiento, la alimentación. Entonces, siempre estuvimos muy cuidados y muy acompañados en todo el proceso. Sandra Milena Galvis. Muchos de los que hemos escuchado hacen parte del CEAS Medellín. Sandra está en Dos Quebradas, en el CIP Dos Quebradas, así que también puede ser otra visión para que nos cuente cómo fue la parte eliminatoria, algunos detalles. Primero, Sandra, cuéntanos acerca de tu rol en la universidad. También saber en qué deporte representaste la zona occidente. Y gracias por acompañarnos, porque indudablemente los diferentes centros hicieron grande esta representación de la zona occidente en las Olimpiadas Unadistas. Bienvenida, Sandra. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Bueno, mi nombre es Sandra Milena Galvis, pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Educación en el CIP Dos Quebradas. Llevo 10 años en la universidad y soy líder local acá en la escuela, sí, hace 8 años. Mi participación en las Olimpiadas, yo participé como ciclista, sí, fue una experiencia muy importante, muy gratificante el haber compartido con mis compañeros, sí, si bien en algunos escenarios, pues, académicos nos podemos ver a menudo o en diferentes reuniones que se tengan, pues, de manera virtual, pero haber compartido en este espacio tan diferente que nos motiva a generar una cultura de bienestar es supremamente importante. O sea, es un chip completamente diferente y la mentalidad y el entusiasmo y el dinamismo con el que participamos en estas Olimpiadas es algo muy importante para la salud física y la salud mental de todos nuestros docentes, de nuestros estudiantes y de las diferentes personas que participaron de estas Olimpiadas. Nosotros competimos en el Autódromo de Tocantzipá. Realmente fue una competencia muy fuerte en el sentido en que el clima estuvo no fue a favor, ¿cierto? El clima estuvo supremamente lluvioso toda la mañana. Desde las 8 de la mañana que llegamos hasta las 2 de la tarde que terminamos, la competencia estuvo muy fuerte. Afortunadamente, pues ninguno de los ciclistas tuvo algún percance, ninguno se cayó en la pista porque la pista estaba muy mojada. Entonces fue algo a favor que nos favoreció a todos. Todos dimos lo mejor. A pesar de las dificultades por el clima, no sé, uno como que ya no piensa en el clima, si la pista está muy mojada. No, pensamos en dar lo mejor, ¿cierto? Por nuestra zona. También por nuestro centro, por las diferentes escuelas a las que pertenecemos y por el gremio también de docentes que yo estaba representando en la zona. Para las mujeres debíamos de dar cuatro vueltas al autódromo. Aproximadamente el autódromo tiene 2.800 metros. Entonces era una prueba contrarreloj, o sea, que la diera en el mejor tiempo. Entonces fue una experiencia muy, digamos, novedosa para mí. Yo he participado en varias competencias, pero no había participado en este tipo de competencias en pista. Entonces también era como una motivación y también un poco de temor, porque pues una cosa es uno participar en campo abierto, en montaña o en carretera, que en una pista donde todo es a prueba de fuego. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Afortunadamente nos fue muy bien, salimos muy bien y pues bueno, con mucha motivación de seguir participando en las siguientes olimpiadas en una IFA. Bueno, felicitaciones también, por supuesto, a la gente del ciclismo, a quienes representaron la zona desde el CIP2 Quebradas. Qué bueno poder lograr esta integración. Me voy quedando con algunas palabras. Armando nos decía, vivimos nuestras propias olimpiadas. Sandra nos dice, estuvimos en el autódromo de Tocanticipá. ¿Por qué remarco en ello? Porque sabemos que es uno de los escenarios míticos, de los escenarios míticos a nivel nacional. Un escenario muy conocido, particularmente para los deportes a motor, pero que se ha adaptado indudablemente para que nuestra familia unadista vaya a practicar allí en el ciclismo. Denis Ubeymar Valoyes Valoyes. Es estudiante de gestión deportiva. Hemos tenido el privilegio de contar allí con su participación. Es monitor, así que cumple doble rol, pero adicionalmente tiene una pinta de crack, de futbolista. No sé cómo le haya ido. Esperemos que haya logrado aportar. Veo a Inael que está asimpiendo allí con su cabeza y nos dio algunos comentarios técnicos y tácticos acerca de Denis. Denis, lo voy a poner en el rol de calificar usted como persona que va en el proceso de la formación en gestión deportiva. Ahora no va a recibir usted la retroalimentación. Será usted quien dé la retroalimentación. ¿Cómo vio las Olimpiadas en materia de gestión deportiva? ¿Cómo le aportó a esas responsabilidades sustantivas a los participantes, a los docentes? Ahí le damos la oportunidad para que se invierta en roles y sea usted quien nos dé esa retroalimentación. Mi querido Denis, bienvenido. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, como ya decía, aquí el estimado Harvey Augusto, pues soy estudiante, monitor y deportista. Desde la universidad, una fortuna y realmente pues como gestión deportiva me la pone muy fácil porque es que realmente uno se conmueve por todo eso que se vivió en esas Olimpiadas para hacer la primera vez verdaderamente estuvo espectacular, espectacular. Tanto así ahorita recordaba desde lo local donde se inició a construir esos lazos, esas relaciones con los estudiantes, los docentes que vinieron desde Turbo, desde Kiddo. Que realmente ya cuando fuimos a las finales en Bogotá de hecho era ya una familiaridad, era una zona que ya se conocía y era un apoyo pues que estaba presente en todas las competencias, si fuese en fútbol, en voleibol. Estábamos ahí, ah, cómo les fue, desayunábamos juntos. Para allí y para acá, entonces esa identidad, una pues siempre, siempre ha fortalecido pues a través de estas Olimpiadas de una manera gratificante. Tanto así en mis redes sociales, quedé con muchos compañeros. Allá mismo pues en Bogotá también de la zona sur, de otros lados, eso era, ah, cómo sigues con la lesión, cómo vas. O sea, siempre pues significativa esta realización. Y pues nada, en mi experiencia, en las competencias, pues mejor dicho, no encuentro palabras para expresar esas emociones porque siempre he practicado deporte, siempre he sido apasionado por el fútbol y mis ganas de darlo todo, llegar a las finales, estar con el equipo allí pues, con los docentes también, el apoyo, de hecho, buscando herramientas para recuperarnos. Eso era, llámame a Medellín, mandé que simplemente vamos a recuperar los músculos. Me acuerdo pues que tenía una lesión en la isquiotidial derecho y entonces de tanto reposo y proceso fue para recuperarme. Me centré más en la pierna izquierda y en el partido siguiente me lesionó la izquierda también. pero bueno, ya los médicos, los docentes apoyándonos allí, pues se terminó de la mejor manera porque al final pues competimos a medias, como fuese, competimos y pues nada, sacamos el cuarto puesto de nueve, lo que fue muy bien, igualmente a la zona y no, por todo, yo creo que por todo fue algo súper espectacular. Muy bien, excelente escucharlo. Las lesiones entonces infortunadamente hacen parte también de lo deportivo. Abraham González, vamos a cerrar con usted. Quisiera no quedarse hablando más. Ha sido un programa rico y hablar de deporte nos apasiona sobremanera. Abraham González es docente, experto en temas de emprendimiento, hace parte del CACEN. Bien, hablemos de números. Abraham, usted es el fuerte en los números. ¿Cuántos lesionados? ¿Cómo les fue en las estadísticas? Y lo digo de manera en analogía, pero más allá de eso, también cómo se logró emprender esta aventura de llevar toda una delegación en diferentes deportes a la ciudad de Bogotá. Abraham, bienvenido. Bueno, un abrazo para todos y todas. Antemano, pues mil gracias por invitarme a este espacio. Yo creo que el honor de este proceso se lo lleva al bienestar, quien estuvo pues como en la dirección del equipo. Y cuando hablo de equipo, hablo de todo ese personal de una vista. Por aquí veo caras conocidas. Armando, hola. Un abrazo para vos, amigazo. Entonces, yo creo que el homenaje se lo llevaría es bienestar y todo ese ejercicio logístico que obtuvo y obviamente las directivas que están como en función. Yo hablaría de la experiencia pues puntual con el tema de emprendimiento. Me disculpo también de antemano porque estoy en esto, es una temita con un vuelo complicado. Entonces, mi cabecita está por allá en otra parte. Feliz, feliz de haber participado. Nosotros somos un equipo de tres personas que nos habíamos postulado con anterioridad con proyectos específicos para el tema de emprendimiento. Y fuimos a competir. Eran diez grupos de diferentes regiones. Nos pusieron un reto y ese reto debíamos hacer algo creativo. Lo hicimos. Y bueno, y nos trajimos este regalito. Vamos a ver si se ve. Nos trajimos un regalito de campeones. Quedamos en el segundo puesto muy felices. Y sabemos que la próxima vez quedaremos de primeros. Entonces, interesante. Es como mi aporte. Es como para este espacio. Agradecerles nuevamente. Muy contento. También para que el evento fue maravilloso. La experiencia de conocer personas de todas las regiones y ver ese montón de personas porque eran casi mil ochocientas de que no estaban haciendo el registro. Fue para nosotros un tema bonito, un tema muy bacano. Y agradecerles nuevamente. Yo fui como docente, fui como estudiante. Un abrazo solidario y fraterno. Gracias por acompañarnos también en este espacio. Qué bueno porque las Olimpiadas Unadistas también tuvieron deporte, cultura, arte, por supuesto, emprendimientos. Eso muestra la integralidad del ser. Armando, le voy a poner una tarea. Nosotros dejamos el relevo, los dejamos a ustedes como esa nueva generación de comunicadores para que usted despida el programa. De mi parte, de Rosenberg Molina y Harvey Augusto Escobar, les agradecemos a cada uno de ustedes. Quisiéramos conversar más porque sé que están repletos de historias. Así que muchas gracias. Este es el programa Estación Sock. Armando, lo voy a dejar para que usted en este relevo generacional sea quien despida este programa de Estación Sock porque ustedes fueron parte esencial. Y un reconocimiento y aplauso para todos ustedes. Además, no solo para quienes están aquí, sino para quienes lograron representar, para quienes participaron en las eliminatorias y nos llegaron. Todos ellos hacen parte de este especial. A Rosenberg, gracias por la confianza, por la fraternidad. Armando, en outclass, a usted despide el programa especial de Olimpiadas Unadistas. Gracias, Javi. Quiero agradecer a la universidad y a sus organizadores por esta de verdad gran iniciativa y esfuerzo dedicado a sus estudiantes, personal administrativo y egresado. La diversidad de culturas fue celebrada y nos llenó de un enorme orgullo, créanme que sí, y la energía radiante de todos los participantes mostró el profundo amor que siente por sus regiones. Eso es de resaltar. Quiero hacer un llamado a todos los participantes y deportistas. Muchachos, nos han abierto unas puertas enormes de oportunidades. Debemos entrenar, explotar nuestros talentos en las diferentes modalidades. Ese es el momento de impulsarnos a otro nivel. Es así que tenemos dos años para darle duro y ser mucho más creativos. Sé que estos juegos resonarán en todo el país y estoy seguro de que seremos referentes tanto a nivel nacional como internacional, inspirando a otras instituciones a fomentar el deporte y la cultura. Esta iniciativa podrá convertirse en una unión integral que expanda estos eventos a proporciones exitosas. Y por último, me siento muy orgulloso de pertenecer a esta gran universidad y que me ha mostrado el camino hacia el éxito personal y profesional de todo corazón. Gracias, UNAD. Este fue el especial de Olimpiadas Unadistas. Un abrazo para todas y para todos.